Buena pelota del Flaco Fernández para el pique de Oliveira, corre Diogo Se frenó por la zurda, la jugó al medio, viene de frente el Flaco Fernández Allá bien abierto y por derecha va otra vez el equipo de plaza Pelota de Redina, el área va ¡Diogo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Plaza Colonia! ¡Diogo Oliveira! ¡Qué buena jugada hicieron! Todo nació desde un caño del Flaco Fernández a Brunito Belio Caño y pelota encortada Para que él mismo arrancara a correr Y hablo de Diogo Oliveira Corrió por la zurda, la cambió hasta la derecha Centro de Sequías Radir ¡Y qué lindo cabezazo metió el brasileño! ¡Diogo Oliveira! A los 11 minutos clavados del primer tiempo Empieza a teñir de verde la tarde de blanco y negro en el Prado Aparece el del oeste con vientos que soplan desde la rural Hacia el arco del arroyo Miguelete ¡El cabezazo letal del brasileño! ¡Gana Plaza por 1 a 0! ¡11 y medio! El dominio era de Wander Estaba con la pelota, atacaba continuamente No llegaba al arco para rematar Pero el contragolpe certero Con toques precisos de los hombres de Plaza Para llegar por parte de Fernández Y en el cabezazo impecable del brasileño Un brasileño alto, corpulento, Oliveira Que le da así el tanto de apertura para Plaza Cuando todo hacía parecer que el que lo iba a conseguir era Wander Pero no, es Plaza que está ganando aquí de visitante Habitaba, hacemos la vida más fácil Hubo uno más para atender Ahora sí le pega del fondo el arquero Álvaro García ¡Pum, pum, pum! Para arriba, largo, potente Le mete el dedo y allá va La pelota larga, campo enemigo Corren por Villavarios La pelota rompe el cielo Raja la tardecita Bella tardecita primaveral del Prado de Montevideo Con el razo de él Vistiéndose de puro amor Por la izquierda viene Wander Allá va corriendo Gonzalo Reyes Que cambió de punta por este lado Viene ahora Barbosa Cortó bien Barbosa Largo envió a la derecha Corre el minuano Se viene Wander, se viene Se viene el minuano Se mete en el área Ya puede venir mal minuano al medio ¡Gol! ¡Beglio! ¡Gol! ¡Gol de Wander! Empató el colo Beglio ¡Brunito Beglio! Entró por el medio del área ¡Qué pelota! Cambió el papu Barbosa Al pecho del minuano Pais La dejó muerta Se metió como exhalación en el área ¡Esa papa quema! ¡Al punto penal! Entró el colo Beglio Y el botija que hoy es otra vez titular La empujó el gol ¡Veinte minutos! Era demasiado Cuánto tenía la pelota Wander No la agarraba a plaza Se echó muy atrás después del gol Y así era difícil aguantar Por la derecha entró el minuano ¡Define Beglio! ¡Empató Wander! Ahora está en 1 a 1 en 20 Justicia así Absoluta con lo que estaba ocurriendo en el campo de juego La pelota era de Wander Estaba todo en ataque Si bien el resultado era favorable a plaza El chiquilín Beglio Dentro del área Con ganos por turismo Ante un muy buen centro Tocó la pelota para conquistar El tanto Absolutamente merecido Por parte de Wander Y emparejar en el 1 a 1 Habitab Hacemos la vida más fácil Bueno Juan Cruz Masia lo mandó a correr el flaco Y puede ser el segundo Va el flaco Fernández Al medio Qué gran cierre de izquierdo Gran impresionante Pero vuelve a tomar el flaco Fernández Mierda en el área de Wander Viene el flaco La jugó atrás De frente viene Redin Allá desbordó Se va Se fue Redin Línea final Al medio Viene ¡Gol! ¡Masia! ¡Gol! De Plaza Colonia Juan Cruz Masia Las cosas del destino Fútbol Recién ingresó Hace 15 segundos Pisa el césped Del Viera Y la primera pelota Que toca Es para mandarla A guardar ¡Qué destino! Juan Cruz Masia Definió el buen Desborde de Sequía Redin Por la punta derecha Entró como exhalación Desbordó Mandó el centro De la muerte Y ahí en la zona Que mantén Un despunigol Apareció Juan Cruz Masia La pone al fondo De la marcha Arco de la bella Rural del Prado 16 del segundo tiempo Está arriba Otra vez Plaza Colonia Desborde de Redin La empuja Masia Al gol Gana Plaza 2 a 1 Y para darle la mano Y felicitar al técnico Rosa Que coloca a Cruz Masia La primera pelota Que toca Manda un pase Profundo Para Redin Este se da Por la derecha Y al centro Y ingresa A su vez A reiterar Su presencia En el área Juan Cruz Masia Y toca la pelota Para un segundo tanto De plaza Que es muy festejado Dado lo que fue El gran acierto De ingresar Tocar las primeras pelotas Y mandarla Al fondo de la red Habitab Hacemos La vida más fácil Bueno Está sentido